Que barbaridad, que barbaridad Una roca para mi era Podrá jugar el clásico Pero un jugador no hace la diferencia Y hubo billete de promedio En Guadalajara después hubo mejor Para mi su mejor final Carlos Sánchez fue a la venta Entonces va a romper partido Y que gana el mejor Recuerda que te digas que en el clásico está partido Dos puntos Y de verdad que no hace la diferencia Quedaron pagos y ahora Las apuestas están viertas aquí Ahora la cartera de mi queridísimo Luciano Está vierta, por lo que quieran De lo que sea, compadito Si, por no pagar Ese gole va a estar ahí Hay que probar la botana, la chela Nos vamos Nos vamos a la tierra de la villa, compadito Que pese a los que pierdan Aquí en el link del video O lo que sea Nos vamos allá Los kilos de 99 centavos, compadito Dice saludos a toda la suerte de Atlanta El Rola volverá desde California Mi querido Roses también, queridísimos Los rodotes y saludos También a Jorge Boites Vámonos con más música, compadre Y nos vamos Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Mira, soy hombre Yo no pago por pisiones ¿A dónde se harían? Los juramentos de amores que tú me hacías Mi hogar María Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Dueño de mi alma Te traigo en mi corazón Te traigo en mi corazón Y ese es el dinero Que más malos Es que no Te traigo en mi corazón 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 Mira, soy hombre Yo no pago por pisiones Te traigo en mi corazón Al desearían Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría Mi sufrimiento Te traigo en mi corazón Te traigo en mi corazón Te traigo en mi pensamiento Dueña de mi alma Te traigo en mi corazón Bienvenidos a Tredo.spreaker.com Estamos con Duel Ponto Saluda Su camaradísima El maestrín Estamos Alfareja dice América gana Es la carrera de Thor Y su servidor pagamos Y no vamos nada más Y menos que Con el Abías ¿Eh? ¿Qué pasa el camarón? Me mantis Es letal Podría romper El vidrio Una curia O la pata De crustá Si lo puede Hacer un agujero El capazón De una Tortuga Si señor Y cocinamos Sabía que pan come Y cuando come piña Ella también come a ti Aunque esto sea Bastante curioso Es muy real Ya que después de comer Algunos trozos de piña Sentimos como no en la lengua Y es a causa de La Bromelina Una mela de Enzimas que digne las proteínas Si señor Y nos vamos Con la tercera y última Sabía que la sangre Tiene 32 cerebros No son tan lindas Ni populares Pero tus animalitos No piensan Como ven compaditos Nos vamos Con algo De la Losa De Monterrey Borracho de amor Todos Los malditas Que me siguen A través de mi veo Peronales Y a todo A todo Lo que me escuchan En el título Puntispe.com Borracho de amor Por ti Dejé de hacer 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 Me hiciste Un exceso En la venta Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que Se oras Por dentro Por ti, mi hoyo se abuelve en una botella Mi cielo tiene más nubes de ellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor, te va a estar hoy viviendo tu recuerdo Hermoso, dale, si eres pero Acabo de ir sentido, besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la camosa Que me falta eso, en un día mi despiosa Y yo que eso tengo, de oro es loco por eso Que me borracha la voz Y ya me trae bien borracho, no va por síguidita Por ti, mi hoyo se abuelve en una botella Mi cielo tiene más nubes de ellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor, te va a estar hoy viviendo tu recuerdo Perdiendo los morales y el dinero Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la camosa Y yo que eso tengo, de oro es loco por eso Y yo que eso lo tengo, de oro es loco por eso Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la camosa Lo que me falta eso, es lo que a ti me enviosa Y yo que eso lo tengo, de oro es loco por eso Que me borracha de amor Ya estamos de regreso en el triple W punto Spreaker punto com Estamos con todo el punch Estamos ya en la neta el cotorreo Y nos vamos con las cosas locas Sí señor, nos vamos con las cosas locas Dice, se estima que millones de árboles en el mundo son plantados accidentalmente por ardillas Que enterraron sus nueces y se olvidan donde las escondieron Los padres más jóvenes tenían 8 y 9 años y vivieron en China en 1910 La gente que dice salud o Jesús Cuando estornudas es porque del estornudo el corazón se detiene un milésimo Yo digo Sancho o Sancha Nos vamos con mi padrino el diablo Recuerdo los tiempos cuando estaba morro Me crié como un perro, me la rifé solo Mi padre un borracho que me maltrataba Mi madre por miedo Miraba y callaba Agarré la calle y luego los vicios Nunca fui a la escuela No conocí un libro Sobre las banquetas dormí muy seguido Y algunos cartones me cubrían el frío Quedé bien trogado debajo de un puente Pero algo muy raro pasó de repente Un compa de negro me tocó la frente Dijo Soy el diablo Espante a la muerte Y es la tracalosa de Monterrey Ya vienen las complacencias, pidan su mejor rola No podía creer lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Cerraba los ojos, lo seguía mirando Cuando iba a pararme Me tomo del brazo Me dijo no temas Yo vengo a ayudarte En una mejor vida Voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste A cambio de tu alma Voy a pagar Una pregunta Le ha ido muy bien ¿Cómo le ha hecho? Compadre, si te platico no me vas a creer Compadre, dígame Al rato le cuento Compadre, dígame no ¿Por qué compadre? No me van a creer Por lo pronto saludcita Si quieren saber en qué paro la historia Hay margen al iPhone Se las cuento todas Aquí ando en Las Vegas Con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Si quieren saber en qué paro la historia Hay margen al iPhone Se las cuento todas Aquí ando en Las Vegas Con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Y por eso Búsquese un buen padrino Pa' que no ande batallando Ya estamos de regreso en el www.com Estamos con todo el punch Mi queridísimo broso Vámonos compadre Ahí está tu rolita Estamos con todo el punch Osito dormilón para mi queridísimo broso Ahí está compadrito Vámonos Amigo, yo tengo 22 días pidiendo mi canción Marco Antonio Guerrero Marco Antonio Guerrero Ahí está Ahí está Vámonos Mi queridísimo Marco Antonio Guerrero Ahí está tu canción Fui cariñosa Y me corté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Y si mano Sale lluvia 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 de lais Saludote para Sandra Juárez Morales Y su esposo Poncho Y Asiel, su chavito Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe de mostrarle Todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Gracias güey Saludos banda Todo Marco Antonio Guerrero Culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Hay hombre Hay hombre Gracias por ver el video.